Era un día cualquiera de 2021, en la época de la pandemia y conmigo, empezó a necesitar mis propios vídeos para este canal Cuando de la nada, mi amigo doctor, previamente mencionado en otra anécdota Me mandó un audio de un minuto, en el que me invitaba a un server de Minecraft con él y otros amigos que teníamos en la primaria Yo acepté la invitación y eso llevó a 4 meses llenos de locura, sorpresa, emoción y sobre todo, estupidez Todo de la mano del amigo doctor Así que si quieren escucharme hablando de cómo era este server, de un poco de nostalgia o de cómo mi amigo doctor me mandaba audios de 5 minutos en los que no decía nada Y sobre cómo se viciaba tanto al server que hacía parecer que yo estaba de adorno Entonces los invito a quedarse a escuchar esta nacada de anécdota Después de la intro, obviamente Empezando por el principio Jaja, ríanse Debo remarcar el hecho de que en esta época todavía estaban las clases en línea o clases virtuales Por lo que cuando jugamos al server era siempre en medio de estas clases Y esto a mí me representaba un problema porque como bien sabrán los que vean la serie del Virgo Duo Mi internet es una puta mierda y siempre lo ha sido Por lo que solían pasarme errores de conexión en Minecraft que seguramente varios conocerán Como cuando se va tanto el internet que parece que el tiempo se detiene y de la nada todo se vuelve a mover a cámara rápida O cuando directamente te saca del server por tener un internet bien jodido Entonces, ahora imagínense mi situación Estar jugando en un server de Minecraft estando al lado de la computadora en la que tomaba mis clases virtuales Y además de esto también debo decir que el server se divide en dos puntos de tiempo El server original y el server reiniciado Pues el amigo doctor me invitó al server cuando este ya había empezado Y ya todo el mundo tenía todas sus bases gigantes y sus mierdas acá todas gigantes Y después de un pequeño tiempo de meterme por primera vez Reiniciaron el server haciendo que todos tuviésemos que empezar de nuevo Pero yo tenía algo de ventaja porque siempre me alío con el amigo doctor en este tipo de pendejadas Y básicamente él hace todo por mí Así que bien, con este contexto explicado Ya puedo pasar a explicar cómo era la cosa con el server Empezando por el server original Me acuerdo que debido al hecho de que entré al server cuando este ya estaba bastante avanzado Todos tenían ya su propia base juntos, todos juntos en una montaña Y era de que un cabrón tenía su casa de madera, el otro una de piedra El otro, el amigo doctor tenía una de madera y el admin del server Al que apodaré como el giga chat porque es un giga chat Estaba planeando la construcción de un castillo gigante de piedras y de huevos en medio de la montaña La cosa es que apenas entré y me regalaron elitras y una armadura de full netherite Así, así porque sí, nomás por unirme Y decidí esa vez hacerme una casa subterránea en la mera base de la montaña Cerca de una puta granja de mobs gigante Era una torre gigante, granja de mobs Que habían hecho y se me había ocurrido la idea sumamente original De hacer que mi base fuera un señuelo Donde mi casa se viera bien pequeña y jodida Pero que tenía un portal del nether dentro pegada a un muro De modo que si jalabas una palanca escondida Se abría una puerta detrás del portal Permitiéndote llegar al resto de la casa y donde guardaba todas las cosas de valor En fin, de esta etapa del server original no tengo mucho que decir Pues solamente estuve durante unas 3 o 4 semanas ahí Todo ya estaba hecho y lo único destacable que puedo recordar de este server Aparte de lo que ya mencioné Fue que una vez decidimos hacer un ring de lucha PvP Donde nos reunimos todos una noche en el spawn del server Para ir a un ring de unos 10x10 bloques para partirnos la madre Esa fue una buena noche, si le soy sincero Pero ahora es momento de llegar a lo interesante La etapa del server reiniciado Así que bien, después de estar aproximadamente un mes en el server El GigaChat decidió reiniciarlo para empezar de nuevo A lo que todos estuvimos de acuerdo Yo no podía entrar al server durante un par de días Por no me acuerdo que pendejada Por lo que le pedí al amigo doctor que me guardara espacio Y me dijera donde hacía su base para ayudarme con él a vivir juntos Porque creo que se me pasó decirlo Pero el amigo doctor y yo somos mejores amigos Así que por eso hicimos esta homosexualidad La cuestión es que el amigo doctor activó el modo crack Y se fue hasta la quinta chingada No les miento Se fue como 50.000 bloques desde el spawn Hacia un bioma de nieve casi sin árboles Y el güey así de huevo se puso a hacer la base ahí Y yo cuando por fin pude entrar al server Lo primero que tuve que hacer fue viajar 50.520 trillones de bloques en línea recta Para llegar con el amigo doctor y poner ahí una cama Nomás para respawnear ahí Cosa que logré Y aquí digo aclarar que el server llevaba activo dos días Nada más Y cuando yo llegué a la base del amigo doctor El hijo de su puta madre Tenía una torre así bien gigante Esa es la forma fálica más grande Que podrán concebir en su imaginación O está en la cima de una colina Con una muraña pequeña Rodeándola para delimitar el área Y con una pequeña base justo abajo de la torre Llena de cofres Un stand de pociones, hornos Y todas esas cosas en medio de la zona esta Por si fuera a poco El cabrón había hecho una pequeña Esto si es pequeña de verdad Una pequeña plantación de papas No sé cómo consiguió papas en la Antártida Pero bueno Y también consiguió hacerse en dos días Vuelvo a recordar Dos días Una escalera Así gigante Una escalera así gigante Hacia el infierno Literalmente O sea, les juro Al lado de la colina De la torre Había una montaña O otra colina, ¿no? Al lado Y en esa colina El cabrón De que hizo como unas escaleras de bloques De siete bloques de ancho Que llevaban hasta lo más profundo De esa montaña O sea, literalmente el bro Abrió la montaña Y todo eso Era nuestra pequeñisísísima Zona de minado No mames ¿Qué le pasó a este cabrón? En dos días Descubrió cómo ir al octavo círculo Del infierno No mames Pero bueno Poco sabía yo Que este iba a ser el principio De la locura La principal saga Por así decirlo Que tenía pensado el amigo doctor Era hacer una base En el cielo Y para eso Era la torre gigante Que mencioné antes Que en la base Tenía un ascensor Hecho de agua Con arena de almas Y magma La cosa es que Esa torre que llevaba Hasta el cielo Todavía estaba incompleto Y a lo largo de los días En los que yo me metía En el server A lo largo de los siguientes días Solo una o dos veces Durante mis horas De clases virtuales Y después dejaba el server Hasta el día siguiente O dos días después Es cuando el amigo doctor Se aventaba unas viciadas Increíbles Al punto que cambiaba Todo en la base Por ejemplo Al principio La torre solamente Era la torre en sí Y un pequeñisísimo Delineado incompleto Que representaba Los límites De la base en el cielo Luego yo me salía Del server Y al día siguiente Entraba otra vez Al server Y me encontraba Con que el cabrón Ya había delimitado Por completo Toda el área Que iba a ocupar La base Después yo me salía Y cuando volvía Y cuando volvía a entrar A la base Ya estaba medio rellenar Ya estaba medio rellenar La plataforma gigante En el cielo Después Volvía a salir Volvía a entrar Ya estaba rellenada Después empezó A traer gatos No sé De dónde consiguió Gatos en la Antártida Pero bueno Después de esto Después lo otro Y después aquello Les juro que era Cómicamente estúpido Lo mucho que se viciaba El amigo doctor Y entre medio De todas esas viciadas El cabrón me mandaba Unos audios larguísimos De 5 minutos Al whatsapp Nomás para contarme Pura miniedad Como que intento Ir a minar O a conseguir lava Y al final Yo nunca hacía nada Más que la parte estética De la base ¿Sabes? Era de que En esos 5 minutos En un solo minuto Me podía haber contado Todo lo que me tardó 5 minutos en contarme Era increíble Me acuerdo que una vez Me pidió en un audio De 3 minutos Que consiguiera un chingo De cubos de lava Porque se logró Hacer paredes de lava Ya saben Lo casual Y yo olímpicamente Ignoré su petición Pero no pasó nada Porque una viciada Después El cabrón Ya tenía lava Infinita Materializada En los cofres Y en otra ocasión En un audio De 4 minutos Me pidió Que consiguiera gatos Para reproducirlos En la plataforma Gigante De la torre Que tapaba el sol Y creaba un cuadro Gigante de sombra Porque no vaya a ser Que spawneen creepers ¿Verdad? La cosa es que Era una locura Bastante cómica A decir verdad Yo siempre ignoraba Sus peticiones Pero le valía verga Y solamente Una viciadita Hace unas Unas poquitas 84 horas Y ya lo tenía cubierto Ya tenía todo hecho Así de huevos Yo nomás estaba De adorno A la verga Pero todo lo bueno Tiene que terminar Y al final El server terminó Al cabo de más o menos Unos dos meses Cuando derrotamos Al ender dragon Bueno Derrotaron Al ender dragon Yo no hice nada Y luego exploramos Un poco más el end Para buscar elitras Bueno Exploraron Yo nuevamente No hice nada O bueno Más bien Me fui antes de tiempo Y la base Que tenía Con el amigo doctor Terminó en que La plataforma gigante Tenía un chingo De gatos Pero así Un chingo de gatos Un chingo de lobos También Sin ningún propósito Verdadero Y unas 10 granjas Automáticas De cultivos Esas que con tocar Un botón Cosechan todo Con agua Y estas 10 granjas Las hizo el amigo doctor En más o menos Un día Cabrón Un día Y a día de hoy De las cosas Que sigo conservando Del server Aparte de mis recuerdos Son los audios Del amigo doctor Y un par de imágenes Que llegué a sacar O sacaron En el server Como la que probablemente Estará apareciendo En pantalla Como conclusión No hay conclusión Así que solamente Voy a decir Que todo esto Del server Fue una época Muy buena Bro Y que recuerdo Con mucho cariño Porque valió La pena Cada segundo Que pude jugar En medio de clases Virtuales En las que no hacía Nada Mientras tenía Videos de Dragon Ball De fondo Así bien adolescente Como dicen los chavos Y a día de hoy A pesar de que aún Tengo contacto Con el creador Original del server El gigachat Ya no hemos vuelto A planear Hacer otro server Pero de hacerse Probablemente Lo subirá al canal Si es que no se Si no es que no va Tan lagueado Como la serie De Infinity War Que estoy haciendo ahorita Que alguien me mande Un tutorial De como hacer Que no vaya tan lagueado No lo puedo creer La reflexión final Es que los servers De Minecraft Durante la pandemia Fueron la parte Más valiosa De la pandemia Si es que tienes amigos ¿Verdad? Pero bueno Yo soy Infinity Y me despido Y espero que sea Pareciendo entretenida Esta anécdota Y que le den like al video Y se suscriban Como dicen los youtubers genéricos Jaja ¿A poco no? Espero que tengan un buen día Y pues nada Adiós Nos vemos en el próximo video Y todas esas cosas Que dicen youtubers genéricos Adiós Adiós Y chuse puta Adiós Adiós